Hola, hola. En este video voy a ir mostrando cómo instalar WordPress en español. Si tienes tu hosting, ya sea el cPanel, al momento de instalar WordPress, muchos ya te van a dar la opción de agregar el idioma desde un principio. Entonces este puede ser el primer paso para elegir, básicamente, tener el idioma en español. Tenemos aquí Español España, pero si queremos después elegir el español de México, simplemente desde la plataforma, que es la siguiente parte del video que voy a mostrar también, sobre cómo instalarlo o cambiar el idioma dentro de la plataforma. Para efectos de este video, simplemente lo voy a dejar en inglés para después cambiarlo adentro de la plataforma. Bueno, en esta parte del video voy a mostrar cómo traducirlos en caso de que se esté buscando cómo traducir o cambiar el idioma de WordPress del Dashboard. Simplemente vamos a ir aquí a Settings, General, y desde esta parte podemos cambiar el idioma original de nuestro sitio de WordPress. Seleccionamos el idioma y guardamos. Y de esta forma, el idioma original de nuestro sitio de WordPress va a ser aquel que elijamos. Así de sencillo se puede cambiar el idioma del sitio web. Espero que este video te haya ayudado. Si tienes alguna duda o pregunta, en otros videos también tengo cómo traducir tal cual todo el contenido del front-end de WordPress, utilizando plugins como Weglot y como WPML, entre otros plugins. Gracias por ver este video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!